¿Quién te va a cooperar con nosotros? ¿Verdad? Yes. Aquí me encuentro con Alex Javier, el de la música. Mira, son 12 músicos, tú no es música hecha con iPhone. Aquí no hay pista que valga. Mira, cuéntame, ¿cuál es el evento que vas a estar promocionando este fin de semana? Este próximo domingo 16 de julio estaremos en O'Champag, último trolley, en el verano school. Es un evento de fitness donde se va a llevar a cabo un tipo de entrenamiento para todas las familias, que vaya papá, que vaya mamá, que vaya abuela, que vaya abuela, que vayan todos allá con nosotros. Vamos a estar pasándola bien, fomentando el ejercicio y la buena calidad de vida, pasándola bien en familia, el ejercicio pues como parte de unión familiar. Y muy importante que va a estar dedicado este año al payaso Remy, por los más de 20 años que lleva de carrera con los niños, y la Fundación Hope Worldwide de Puerto Rico. Lo que estamos pidiendo a la gente es que llegue con una donación mínima, lo que quiera. ¿Y va a estar todo este músicón ahí? Vamos a ver si lo podemos montar en tarima. Es buena, o sea, levantarse en la mañana tempranito, hacer ejercicio, músicón, entonces, después de ejercicio, pues se sigue la fiesta por ahí bien chévere. Bueno, ¿número de contrataciones? Está en pantalla. Ah, el número que está en pantalla, mira, aquí, aquí, aquí está en pantalla. Está en pantalla y los que estén interesados a ir allá pueden llegar desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eso es, bueno, pues ya está, que no se diga mal, vamos con la música de Alex Javier. Buen provecho, Puerto Rico. Duermes en otros brazos, con otros labios, en otra piel. Y ríen cuando se besan sin darse cuenta que estás fingiéndole. Qué pena, yo que soñaba con darte mi alma. Qué pena con darte todo mi querer. Más hoy, dile a él, que soy yo quien te domina, quien te da y quien te quita, quien te hace sentir mujer. Más hoy, dile a él, que soy dueño de tus fantasías, que soy el sol que ilumina tus días, el señor de tus querés. Más hoy, dile a él, que por herirme te has ido de mi vida. Estoy sufriendo y que Dios te bendiga, que no suceda lo mismo con él. Y hablan de muchas cosas, del color de rosa, hablan del amor. Tú sabes que siempre llaman, de madrugada, pidiendo calor. Qué pena, yo que soñaba con darte mi alma. Qué pena, con darte todo mi querer. Más hoy, dile a él, que soy yo quien te domina, quien te da y quien te quita, quien te hace sentir mujer. Más hoy, dile a él, que soy dueño de tus fantasías, que soy el sol que ilumina tus días, el señor de tus querés. Más hoy, dile a él, que por herirme te has ido de mi vida. Estoy sufriendo y que Dios te bendiga, que no suceda lo mismo con él. Buen provecho, Puerto Rico. Hasta el próximo domingo. O champán, tu último trolley. ¡Qué hilo y mareño! ¡Qué hilo y mareño! ¡Qué hilo y mareño! ¡Qué hilo y mareño!